muy buenas colegas siéntate acóplate y ponte cómodo que hoy tenemos una noticia express dada las circunstancias ya que germán se había apuntado en el german pro para ir a competir y resulta que ha pasado una movida madre mía que otra vez tiene que pasar alguna movida con germán que puñetas pasa con las puntuaciones y germán primero con antoine que le primero la segunda luego ganó luego no sé qué luego perdió para un rollo que te cagas con en la competición del california pro resulta que le pusieron quinto y al final era segundo y ahora ya preparados para el bombazo es que no le llaman ni para el primer calor manda bueno a ver yo os quiero decir una cosa germán incluso ha mejorado el tema del posting con el vacuum se ha presentado en un punto bastante bueno y esto ya me parece completamente surrealista parece ser que en la competición en el primer call out estaban culturistas un poquito poco habituales en lo que es el nivel de classic no y ya la gente pensaba que los del segundo o el tercer call out iban a ser los de la primera línea pues no parece ser que no resulta que germán iba bastante bien como siempre y ha ganado a todos o a la gran mayoría de los que estaban ahí y lo han dejado pues para lo último total que su preparador lo ha dicho claramente digo bueno vamos a ver voy a hablar aquí con los jueces porque está pasando y parece ser que un juez o una jueza le ha dicho que germán estaba totalmente fuera de punto y eso que se han presentado bastante bien y bueno que germán es un olimpia que ha ido ya al mister olimpia un par de veces joder macho yo creo que esto es completamente surrealista total que se han dado cuenta del error o sea fijaros qué gazapo tan gordo y esto es sobre todo lo que llevo insistiendo en todos mis vídeos así cuando hablo de de juicios en la tarima que no hay unificación de criterios en absoluto y tanta subjetividad en un criterio de puntuación hace y provoca estas cosas pues parece ser que esta señorita le dice que estaba totalmente fuera de punto y nada tan campante cuando se ha presentado pues en quizás en el mejor momento de su vida manda huevos pues nada aquí ahora os voy a dejar a lo que ha dicho su entrenador porque vamos no tiene desperdicio ninguno y desde aquí le vamos a dar un poquito de bombo para que se pongan un poquito ya las pilas muy buenas gente a ver que me estáis preguntando todo el mundo y es normal no voy a decir nada o sea no es mejor no decir nada de estos casos pero bueno el rollo es que primero haría el harían el prejuicio no y luego por la tarde el top 5 la final germán está en el último colado vale luego fui a hablar con la jueza todo el mundo que estaba allí pensaban que el primer colado eran los últimos el segundo los que estaban por el medio y los del último colado los primeros que pasa que en el último había gente que tampoco pintaba mucho allí entonces nada fui a hablar fuimos a hablar con la jueza yo no quería ir pero bueno me dijo ferrán de grital y fuimos a hablar y tal y le dije si el último era correcto o eran los primeros y me dijo no que era último o sea estamos hablando de que germán era penúltimo de 17 tíos creo que eran 16 que estaba totalmente fuera de condición y bueno y lo que iba diciendo que está totalmente fuera de condición y tal a ver salió 20.000 reunido ahí bastante gente y bueno no tiene no tiene ningún sentido la verdad por otra parte estamos contentos porque ya hemos dado con la tecla para su físico y o sea ha salido mejor que nunca mejor que nunca y por esa parte estamos contentos luego ya el resultado pues bueno pues no depende de nosotros pero pero bueno es sólo eso vale así que nada a ver qué pasa y a ver qué pasa por la tarde o sea porque estamos hablando de que lo están comparando con gente que ya le ha ganado hace dos semanas le ganó hace dos semanas estando mucho peor que ahora porque germán obviamente no ha salido al 100% hace dos semanas ha salido mucho peor que ahora y le ha ganado a todos los que están ahí y nada básicamente los tour stefan bueno mucha gente me ha dicho de los que estaban aquí además que era primero luego el segundo estaría seguramente entre western meider y algún otro chico pero bueno es lo que hay así que nada a esperar y lo que nos diga así son las cosas a seguir a ver que veo también que me seguís contestando y tal que ahora van a volver a juzgar de nuevo bueno sea en vez de en vez de coger a cinco tíos para la final que es lo que deberían haber hecho ahora van a sacar a todos de nuevo otra vez y van a juzgar desde desde cero y vamos a ver qué pasa van a juzgar otra vez desde cero primeramente a mí esto me parece un error y bastante grave desde luego no es que me quiera enseñar ni nada de eso pero lo que busco es precisamente lo más justo para los competidores porque al fin y al cabo los competidores son los que hacen prácticamente todo los pobres son los que preparan los que se gastan dinero los que viajan los que están ahí en estancias y luego que mínimo que se la juzgue bien entonces esto me parece una de las mayores cagadas que ha habido pero como os digo prefiero que ahora mismo no se centren en solucionar este problema y se centren en crear criterios más claros más objetivos y más unificados porque si no tenemos disgustos como estos que y fíjate que el pobre germán es que ya lo estoy viendo macho que ya ha tragado en situaciones jodidas y ahora en esta ya es que es el colmo o sea el colmo no me extrañaría ver alguna reacción ya porque joder macho es que clama al cielo todo esto no pero como os digo creo que lo mejor de todo es decir y sobre todo los competidores es decir vamos a exigir un poquito más de claridad y objetividad en el criterio porque si no esto es un cachondeo vale que sea una empresa y todo lo que tú quieras pero lo importante es que nosotros nos preparamos y queremos que se nos compare y se nos juzgue bien por eso creo que es una putada lo que ha pasado hablando en plata y me da muchísima rabia por germán y bueno publicaré más cosillas este fin de semana a ver qué es lo que pasa en todos los campeonatos porque tenemos mucha chicha que comentar vale venga nos vemos en el próximo vídeo si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el tonto y sé muy bien de lo que hablo y y y y y